Miguel Gómez, inicialista de los Leones del Cogido, quienes hoy vinieron a los Toros del Este, seis vueltas por cero. Miguel, cuadrangular y doble conectaste el día de hoy. ¿Cuáles lanzamientos específicamente estuviste buscando para esos atazos? Nada, nada, tú sabes, siempre he preparado para la recta, el primer doble ahí que conecté, ahí estaba buscando mi picheo, un picheo para adentro, gracias a Dios, pude conectar el doble, impulsar una y nada, con el cuadrangular también, buscando mi recta todo el tiempo. Guate, buena defensa, en la inicial también te vimos practicando extra previo a este partido. ¿Ha ido mejorando en cuanto al bateo con ese trabajo de otra? Sí, tú sabes, no hemos tenido un buen comienzo, pero siempre digo que esto no se termina aquí, tú sabes, esto está comenzando y a veces uno tiene momentos bajos y después entonces acelera. Y nada, gracias a Dios he estado trabajando con mi coach y eso, y nada, gracias a Dios estoy viendo los resultados. Un picheo hizo un buen trabajo del escogido, ¿cómo puedes evaluar eso? Oye, oye, un tremendo picheo de este muchacho, zurdo, de verdad que me siento muy contento, de verdad, con el trabajo que está haciendo, y la mayoría de los muchachos también que están dando el todo por el todo para poner un granito de arena. ¿Cuál es la fanática del Bernardo? Nada, es que vengan a apoyar al escogido, estamos tratando de dar lo mejor, vengan a apoyar y el escogido campeón. Muchas gracias Miguel, y suerte para el partido de mañana. Gracias a ti, gracias.